está en el lobby no, ya está en el lobby, ya está bien, entonces pasamos a ver la circuitería, vamos a trabajar como les digo, esto, vamos a entonces, que componente necesito lo que está aquí, un MOSFET 2N7000, como está en la figura, hay dos después el 1N4003 es el diodo rectificador, después tienes un motor aquí está el motor, el potenciómetro que está aquí, y una resistencia de 100K y 1K, ya entonces, ahí, ¿dónde es resistencia? no, está mal, el potenciómetro es de 1K y la resistencia es de 100K, ¿no? entonces, a ver, el potenciómetro aquí, reviso bueno, ahí me da 1K, ¿no? 1K, ¿no? ese es el este momento, pues esta resistencia debe estar en 100K, ¿no? la resistencia en 100K, ahora estos de aquí, como les mencioné, son, ya saben, ¿no? aquí generator, ¿no? aquí generador, DC esto va a estar en 12 voltios, el de aquí está en 12 voltios, este de aquí está en 12 voltios y este de aquí en 5 voltios, ¿no? ahí le he puesto, ¿no? 5, ¿no? es la novedad entonces, este es el conexionado, bueno, ahí tienes a un osciloscopio, ¿no? el potenciómetro va a estar a un, a conectado a la pata a cero, aquí este, a tierra, pues esta tierra, ¿ya? este MOSFET ya saben, ¿para qué son? pues los transistores, ¿no? amplificador, ¿no? de potencia, principalmente, ¿no? ganador de potencia, ganador de voltaje, ¿ya? entonces esa es la forma de conexionado, ¿no? el uno, los dos, ¿no? el sin cae el, en la resistencia y aquí, ¿no? este, la, la, la conexión uno del MOSFET a, a tierra, ¿no? entonces, para un proyecto real, siempre es conveniente tener ambos, pues, ¿no? un 2N7000 y un, ¿no? que es el que amplifica, pues, ¿no? y, este, para tener mayor precisión sobre, sobre, sobre los motores, ¿no? ese sería el caso del, del esto, ¿no? del, del carrito, pues, ¿no? del seguidor de líneas, está grabando así, ¿no? y este es un rectificador, ¿ya? entonces, esto, por ejemplo, aquí funciona 12 voltios, ¿no? eso es lo que comúnmente fallaba, pues, en la escuela, ¿no? pero bueno, esto, yo, más que motor, este, que he creado un motor DC, a ver dónde está aquí, ¿no? un motor DC, entonces, la idea de esto era que, este, por ejemplo, eh, colocar un servo, pues, pero ya, pues, me equivoqué, ¿no? pero igual el ejercicio, ¿no? entonces, ¿por qué colocar el servo? ya que hay forma de que, por ejemplo, controles el, el servo, el servo o el, el servo o el motor, entonces, en lo que más se utiliza en los brazos robots, es el servo, ¿no? la idea era esa, pero bueno, ya le puse motor, nomás, como para carrito, ¿no? entonces, este de aquí, en, en el brazo robot, es, esto principalmente, ¿dónde está? sí, 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 sí servo-motor, ¿no? entonces, es el proyecto que hacían, pues, ¿no? estos son los servomotores, ¿no? y la lógica es idéntica, pues, esto es, ¿no? lo que tenemos en la escuela, pues, que ahora está todo cerrado, ¿ya? esto de aquí, entonces, con eso puedes girar, entonces, este, con eso puedes cerrar la pinza, este, subir el hombro, administrar el codo, etcétera, ¿no? Entonces, con servomotores es lo que tienes que hacer, pero también esos servomotores o ese, o ese, este, ese, ese brazo robot, también lo puedes administrar con potenciómetros, ¿no? Esa es una forma un poquito rústica de, de, de hacer un brazo robot, ¿no? Este, a ver, ¿no? Vamos a ver, aquí. Aquí, ¿no? Brazo robot con potenciómetros. Ya, aquí, ¿no? Entonces, aquí es, este, bueno, este es con un joystick, ¿no? ¿No? Entonces, cada servomotor, cada servomotor, este, lo puedes controlar con potenciómetro, ¿no? Debería ser aquí, ¿no? Por ejemplo, este, aquí, ¿no? Este dice aquí. Ya, ahí está, pues, justamente, ahí tiene cuatro. No, ahí está, ¿eh? Cuatro potenciómetros. Y, bueno, necesito la línea que, ya, ahí está el arduino, la plaquita arduino. Bueno, este es uno, este es un bracito comprado, ¿no? Ya, entonces, ahí, ¿no? Ya, ese es, ese es lo que, el ejercicio que quiero hacer aquí. Ya, bueno, pero si no es, este, servomotor se cambia, no, no, pues, la lógica es lo mismo, ¿no? Solo que aquí ya tenemos un MOSFET y un rectificador. Listo, entonces, vamos al código. Entonces, motor 11, ¿no? Esa es la salida, el 11. Potenciómetro A0 es la entrada, el A0 va al 0. Ese es un valor que vamos a recoger. Entonces, sencillito, ¿no? Ping mode, el motor, este, output es el 11, ¿no? Aquí, ¿no? El 11 es el ping mode a output. Entrada es el POT1, es decir, el analógico 0, ¿no? Y listo, ¿no? ¿Qué cosa voy a hacer? Así de simple. Voy a leer lo que me dice el potenciómetro 1 y voy a escribir en el motor, ¿no? La salida del motor. Así de sencillo. Ya, entonces, esto vamos a hacer, guardar como, este, ser, no, motórmono, ¿no? Motórmono. Ya, compilo. Y, ya, compilo. Y, ya, compilo. Ya, ya está, ¿no? En build 14, ¿no? Igual, le voy aquí, esto hay que cerrar, build 14, ¿y dónde está el X, no? Motor, aquí está, ¿no? Motor X, ya sabemos que control C, nos vamos al escritorio. Y aquí está, motor CPPX, ¿no? Ya, entonces hay que subir aquí, ¿no? Hay que subir, hay que... No está, motor, aquí está, ¿no? Motor X, listo. Empezamos la simulación. Y ahí está, ¿no? Miren, está girando el motorcito, de acuerdo al valor, este... De los pulsos, ¿no? Fíjense en el osciloscopio cómo están los pulsos. Pero, sin embargo, la entrada A, este, ¿cuál es el A? ¿Cuál es este? El canal A, ¿no? En el B, es todo uno solo, nomás. Y ahí está, ¿no? Los más lentitos, se supone, ¿no? Menos el potenciómetro. Y ahí tiene otra velocidad. Entonces, cada servomotor que ustedes coloquen para un brazo robot... Bueno, ah, eso también. Ya vamos a trabajar, ¿ya? Entonces, hasta aquí. Ya, excelente, ¿no? Bien. Entonces, eso, a ver, ya se nos va la hora. Aquí, este, terminamos. ¿Se está grabando? Sí está grabando, ¿no? Ya, ya. Pero los videos los voy a subir hoy día, ¿ya? ¿Qué más? Sí está grabando, recorder. Sí está grabando. Ya, entonces, aquí, ¿no? Lo que les he mostrado, brazos robots, con... Este es en acrílico, pues, ¿no? Unos servomotores, servomotores. Ya, este es varios servomotores, ¿no? Y varios potenciómetros que ya, ahora ya sabemos cómo hacer. Leemos nomás el valorcito de cada ex y listo, ¿no? De cada servomotor, ¿no? Aquí tiene que estar alimentado por una tierra y el otro a cinco voltios, ¿no? Si comienza... Si no hay suficiente potencia, entonces, este, varios... Aquí tienen uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis grados de libertad. Ya, pues, otra opción también, este es el... Este es un simulador de brazos robot que lo pueden bajar, ¿ya? Este es robodeca.com, es download. Ahí, si quieren el crack, todo, pues, ¿no? Ustedes ya mismo son, ¿no? Entonces, este robot industrialcito que ven ahí en la figura, es el... ¿Dónde está? Ah, este equipo está carito, ¿ah? Yo quería comprarlo, pero lo podemos comprar nomás, pero... 1RB... Este es el 1RB-120, ¿no? De segunda mano, en este nivel, está aproximadamente unos 50.000 soles. Ya, entonces, ahí está todo en vuestro... En vuestro manual. Bien, jóvenes, ahí nos quedamos. Cuídense.